Hola amigos de Youtube, en esta ocasión les traigo este revisado de tema llamado Chocolate HD He estado viendo en Youtube que ya hay varios canales que ya han hecho el revisado de este tema Ya tiene aproximadamente 20 días que salió este tema, pero no quise dejarlo pasar por desapercibido Ya que es uno de los que más me ha agradado Pues bueno amigos, ahorita les voy a mostrar como instalarlo y un poco del tema No olviden visitar mi canal y agregarme en Twitter que es arrobaferax91 Pues bueno amigos, como se pueden dar cuenta solamente este tema es para los dispositivos de cuarta generación Que es HD, lo estoy probando ahorita en un iPhone 4, compatible con un iPod Touch cuarta generación Y con un iPhone 4S en iOS 5.0.1 Como se pueden dar cuenta, el lock screen está animado Aquí está pasando el tiempo Más bien aquí nos va a mostrar como está nuestro tiempo, si está nublado, lloviendo, soleado Aquí trae un Weather, un Widget El tiempo y un reloj Bueno amigos, viene modificado todo Aquí está todo Los iconos todos modificados La verdad es que ha sido uno de mis favoritos Es muy bueno el tema También viene modificado el Status Bar del operador La señal de Wi-Fi La batería Trae el Odis Screens Podemos entrar a Ajustes Este ya no lo voy a mostrar Pero por ejemplo entrar a otra aplicación A música Este es un loading screen Pues bueno amigos, es cuestión que lo cheque Para bajarlo nos vamos a SIDA Nos vamos a SIDA Y lo buscamos por el nombre de Chocolate HD El tema tiene un precio de 3 dólares amigos Por si me gustan comprarlo En la descripción del video les voy a dejar Las repos donde ya vienen gratis Y pues bueno Vienen separado Este es el tema La carpeta principal Chocolate HD Por si tienen Bit and Font Lo pueden bajar Para que les modifique la letra El Springboard Weather Lo bajan Es muy recomendable El SBCettings Para que se modifiquen Y si utilizan también El Tweet de Color Keyboard También se modifica el teclado Este es un Tap to Unlock Que es una animación para desbloquearlo Un Lock Screen animado Y los Loading Screen Que también son muy buenos Lock Screen Que es el principal Y para modificar el logo Con el nombre del tema Tienen que bajar el Tweet de Zeppelin Y para poder agregar El logo Pues bueno Ya una vez instalado Ah Por cierto Cabe mencionar Que si lo quieren acomodar Como yo los tengo Es muy indispensable Utilizar el Tweet de Gridlock Gridlock Perdón Lo encontramos aquí en Cydia También en las repos Que ya conocemos El cual se nos va a permitir Acomodar los iconos De diferente forma Y los vamos a poder acomodar así Pues bueno Viene todo modificado La calculadora Por aquí tengo la calculadora La calculadora Viene toda modificada Notas Para entrar a Youtube Las fotos Loading Screen La verdad es que es un tema Amigos Muy bueno A mi me ha gustado mucho Lo que les comentaba Que viene customizado El El Sb Settings Y el teclado La verdad es que es muy bueno Espero que les agrade Y para modificar Lo del clima del tiempo Tienen que dirigirse A I-Fi Nos vamos aquí A I-Fi Y nos vamos A la ruta principal Que es Nos vamos A bar Perdón Ya estoy yo en bar Nos vamos a bar Buscamos Stash Temas Y buscamos Por el nombre Chocolate Para modificar El clima Del Springboard Nos vamos aquí Springboard Weather Nos vamos a Wallpaper Punto a Hotmail Le damos Visor de texto Y si se pueden Dar cuenta Bueno Aquí buscamos Para que sea más rápido Como bar Local Locale Y ahí agregamos Nuestro código De tiempo De acuerdo a la ciudad Que estemos Por ejemplo El del Distrito Federal Aquí en México Es MXDF0132 Le dan Editar Modifica Le dan Ok Guardar Y salimos Y salimos Y salimos De ahí Luego Para modificar El del Lockscreen Nos vamos aquí Lockscreen Análogo Nos vamos a Script Vamos en Tema Visor de texto Y aquí Y aquí Y aquí Está En bar Local Dice MXDF0132 Que es el de Mi ciudad Ya si no Saben Cuál es su código Se dirigen A Yahoo Y ahí pueden Buscar su Su código Para agregar El clima De tiempo Le dan Editar Le dan Guardar Se salen Amigos Le hacen Un respeno De su dispositivo Y ya va a quedar Listo Para que se vea Así la carpeta De 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 Los iconos Yo estoy utilizando Folder Enhancer Me parece que también Se customiza Con Scrolling board Por si lo quieren Bajar Pues bueno amigos Esto es todo Espero que les haya Gradado este tema Si les gustó Regalenme Un like Una manita arriba Y no olviden Visitar mi canal Ya que voy a estar Subiendo Voy a tratar De estar subiendo Videos Casi del diario Que sean de su gusto Espero que les haya gustado Este video No olviden agregarme En twitter Que es Arroba Ferax 91 Para estar en contacto Cualquier duda Comentario No duden En dejarlos Pues bueno amigos Nos vemos en la próxima Hasta luego